Se realizó la presentación del libro Nómades, una publicación del taller de escritura, escribir, jugar, crear, dictado en la Escuela de Artes y Oficios por la docente Yana Paroli. En la presentación, la docente contó el proceso que se llevó a cabo para la publicación, resaltando la diversidad de temáticas y géneros que contiene. Finalmente, los autores de esta obra literaria leyeron fragmentos de sus cuentos y contaron sus experiencias. La doctora Claudia Fabiola Shey, reconocida investigadora y docente de la Universidad EAM de Colombia, visitó la UNCE para una reunión de diálogo e intercambio de experiencias sobre su investigación en el abordaje de adicciones. Autoridades del Rectorado y Secretaría de Extensión anunciaron a través de conferencias de prensa el lanzamiento del Voluntariado 2018. Esta convocatoria está abierta a la Comunidad Universitaria General para presentar proyectos en diferentes ejes temáticos con el fin de dar continuidad a la intervención social y las prácticas solidarias de la comunidad universitaria. Los proyectos elegidos serán financiados con un monto de 25.000 pesos cada uno. La Facultad de Ciencias Forestales celebró los 60 años de su creación en el marco del Día del Ingeniero Forestal, que se conmemora cada 16 de agosto. Se programaron diversas actividades enmarcadas para la celebración. En la Casa Argañarás Alcorta se inauguró la muestra Pintando mi Tierra, que expone obras de diversos autores relacionados a la comunidad forestal y cuya preparación estuvo a cargo de la profesora Patricia Caro. El acto central de celebración se realizó en sede Sanjón de la Facultad y contó con la presencia de autoridades, docentes, no docentes y alumnos. También participó la intendente recientemente electa de Ingeniera Norma Fuentes y el rector de la Universidad Católica, Ingeniero Luis Lucena. En el acto se recordó la importante trayectoria de esta unidad académica en la formación de profesionales del ámbito forestal. Se entregaron distinciones y hubo un momento artístico. Para el cierre se compartió un brindis al aire libre. Anunciaron la realización del Jalí de Innovación Santiago Te Desafía 2018 organizado por la UNCE, la UCSE y la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Esta competencia está destinada a estudiantes universitarios de Ingeniería y se llevará a cabo el jueves 23 de agosto de 9 a 21 horas en el Nodo Tecnológico. La competencia consiste en el trabajo de equipos que diseñen soluciones concretas a problemáticas provinciales. La inscripción a la competencia inicia hoy. Se puede realizar a través del sitio web www.santiagotedesafía.gov.ar En este momento se encuentran reunidos los claustros docentes, no docentes, estudiantes, egresados y las entidades gremiales en un cuarto intermedio luego de la sesión extraordinaria del Consejo Superior realizada ayer. Se espera que al finalizar la UNCE manifieste su pronunciamiento en relación al estado actual presupuestario de las universidades nacionales. www.santiagotedesafía.gov.ar www.santiagotedesafía.gov.ar www.santiagotedesafía.gov.ar